Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, curry de coliflor. Ingredientes. 1-4 tazas aceite. 1 cdita jengibre fresco rallado. 1 diente de ajo majado. 1.5 cdita cúrcuma, de cilantro y de comino molidos. 1.5 cdita semillas de mostaza blanca. 1.4 cdita pimienta de cayena. 1 coliflor mediana, limpia de hojas y cortada en ramilletes. 1 y un cuarto tazas agua o de caldo de verduras. 1 taza guisantes congelados. 2 tomates maduros picados. 2 cdas perejil picado. 1.5 tazas anacardos tostados u otro tipo similar de fruto seco. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.